A ver hijo, a ver, no es que uno haya perdido la exclusividad, es que yo creo que razonablemente dije, o no sé, pero para qué les estamos pagando tanto de nuestros bobos, si a veces ni vienen a filmar, ni vienen a trabajar, yo también a mí me he quitado la exclusividad, pero para qué la hago de todos, yo tengo un estudio de grabación y ahí me apoyo, ahí me ayudo, hijito, que ya van a grabar fulano, que ya van a grabar sultano y de ahí pues agarro pepeno para la papa, no hombre, para qué te apures, había unas exclusividades donde les pagaban un millón al mes o más y a veces no querían hacer, no les gustaban las telenovelas a algunos compañeros, qué bueno que se las quitaban, no hombre.